Hola, mi nombre es Kelly Aguilera, vengo de la ciudad de Ibagué, vine con mi familia, con mi esposo, mi hija y dos amigos y mi suegra. Estamos todos muy contentos acá en el Cartagena Plaza, la pasamos muy bien, las habitaciones son muy confortables, la alimentación súper buena. Muchas gracias, se los recomiendo.